hola hola bendiciones a todos cómo están este es el nicaragua estoy haciendo un vídeo un poquito diferente este es un vídeo acerca de lo que es el vsa vsa light este es un problema muy común que ocurre en los modelos de honda honda odyssey honda pilot pero normalmente me voy a enfocar en lo que es en el honda odyssey que es el carro que estoy manejando este carro es un carro del 2005 lo que está pasando con este carro como ha pasado con muchos modelos de este año del año 2005 al 2000 yo diría que el 2011 12 es que el vsa light la luz bsa que significa en inglés vehicle stability así hacer en españoles asistencia de estabilidad al vehículo este sistema quiero ser un poquito quiero ser muy claro especialmente con las personas que no saben de mecánica hay personas que no no entienden esta luz esta luz se va a encender y se va a apagar ahora mismo la luz está apagada la luz que tengo ahora mismo es la la check engine line la luz del motor pero la vsa light va a aparecer aquí mismo este es otro sensor que no es de las gomas es totalmente diferente pero el el vsa y la aparente normalmente aparece aquí y enciende y se apaga dependiendo la velocidad que tú vas pero quería hablar un poquito de esta luz que que muchas personas lo malinterpretan y no conocen qué es esa luz esa luz es totalmente es esa luz vsa es un sistema de asistencia al vehículo para la estabilidad eso es un sistema separado al motor cuando si tú ves la luz sentida del motor es porque es otro problema no tiene que ver nada con el vsa light a muchas personas comienzan a hacer reparaciones comienzan a tocar el motor la computadora y no les recomiendo que hagan eso cuando el vsa light la luz vsa te aparezca vas a notar que tu carro va a perder fuerza va a perder estabilidad y el carro tuyo va a sentirse inestable esa es la función del vsa light soy yo te recomiendo que no gastes dinero reparando sensores no gastes dinero cambiando bujías cables no primeramente voy a hacer otro vídeo como podemos resetear esa ese sistema pero si eso no trabaja tendrás que llevarlo a un dealer yo sé que los dealers son caros pero ellos son los únicos que pueden tratar ese problema del vsa light eso no te recomiendo que lo lleves de persona en persona de taller en taller porque ellos te van a engañar te van a decir que es un sensor te pueden decir que es un 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 relay y lo que quieren es sacarte el dinero no te recomiendo que vayas a a ningún mecánico yo te recomiendo que en el otro vídeo que voy a hacer que se llama vsa reset light trates de hacer eso y lo que prácticamente vamos a hacer es es abajo de del glove compartment hay una serie de fusibles y vamos a chequear esos fusibles a ver si alguno de los fusibles dice algo de 106 y podemos cambiar los fusibles y ver si eso trabaja anteriormente en algunos carros a eso eso ha arreglado el problema pero yo no recomiendo a todo mundo yo le recomiendo que si él si tienes un problema de vsa light así mismo vsa light especialmente no te va a trabajar esto no se va a encender ni se va a apagar esto es solamente para apagarlo cuando el sistema está bueno pero cuando el sistema no está no está bien la luz se te va a encender y el carro se va a sentir totalmente diferente eso es porque hay un problema con el sistema de estabilidad del carro así que te recomiendo que veas mi otro vídeo y que entiendas que el vsa light es un sistema de asistencia al carro no del motor el motor no tiene que nada que ver con con este con este problema así que tiene que tratar este problema totalmente diferente y tiene que ser con un especialista de dealer así que en el otro vídeo te voy a dar una forma como tal vez puede puedes arreglarlo en mi caso no lo no se arregló haciendo eso cambiando esos fusibles pero pues tendría que llevarlo a un dealer una persona que sepa más de hondas pero bueno quería hacer este vídeo para ayudarte un poquito más no sé si te ayuda en algo pero chequeate mi otro vídeo gracias bendiciones a todos